Lo que sucede en la vasectomía para que los hombres no embaracemos es que los conductos que transportan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra, los cortamos y los ligamos con un pequeño hilo. Entonces los espermatozoides se siguen produciendo en los testículos, pero no tienen por dónde pasar. Se reabsorben, se mueren y no pasa nada con ellos en los testículos, pero no pasan y no transitan por el conducto de frente que es por donde normalmente llegan al sitio por donde sale la eyaculación. La eyaculación se compone de otros líquidos adicional a los espermatozoides, entonces por eso después de una vasectomía los hombres seguimos eyaculando normalmente con un semen casi de las mismas características. ¡Gracias!